Música Hoy vamos a elaborar el kit arete Swarovski Luna código 10430 Para este par de arete necesitamos Swarovski 4 milímetros, balines dorados, argollas, gancho español Y 2 metros de nylon de 6 libras Vamos a empezar Ensamblando 4 unidades de Swarovski Y vamos a hacerle un nudo Vamos a llevarlo hacia un extremo Aquí ya le hicimos un nudito Le vamos a cortar el pedazo que ha sobrado Y vamos a darle la vuelta Y vamos a hacer un tejido De cuadros Vamos a ensamblarle de nuevo 3 unidades Abrazamos por donde salimos Y también vamos a abrazar Dos más Subimos una Y adelantamos La segunda La segunda Bueno entonces continuamos Aquí ya tenemos Los cuadros Entonces vamos a devolvernos Por donde terminamos Y llegamos a la mitad de este primer cuadro Cuando lleguemos a esta mitad Entonces vamos a Ensartar Un Swarovski De un color diferente Y un balín Y un balín Seguido del balín Un Swarovski Ahora Vamos a devolvernos Por donde salimos Vamos a abrazar Este mismo Swarovski Y bajamos Y bajamos Uno Del lado De nuevo entonces Pasamos por el de la mitad Y de nuevo Vamos a ensamblar Un Swarovski Y pasamos por el mismo balín Y pasamos por el mismo balín Y vamos a cruzar Y vamos a cruzar Por donde empezamos Entonces aquí hemos hecho Una florecita Ahora vamos a hacer La otra Saltándonos Una unidad De Swarovski Del lado Cruzamos La que está en la mitad Y de nuevo vamos a hacer La flor Y de nuevo entonces Insertamos Un Swarovski Un balín Y un Swarovski Adelantamos Entonces El Swarovski Del lado Y cruzamos El de la mitad Y de nuevo Pasamos por el balín Y cruzamos Por donde salimos Por el Swarovski De la mitad Vamos a hacer Entonces la última flor Para ya empezar La Hacer la figura Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Aquí ya hemos eliminado las cuatro. Y ahora vamos a adelantar uno del lado por donde salimos. Y ahora vamos a ir uniendo. Y ahora vamos a ensamblar un paroxi. Y vamos a ir uniendo. Samblamos otro y le damos la vuelta. Volvemos a pasar por el primero que salimos. Así vamos uniendo. Nos devolvemos y vamos a ir uniendo esos de acá. Y nos devolvemos. Pasamos por debajo y hacemos el mismo paso. Gracias. 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 Vamos a unir con el palín Y de nuevo Otro Swarovski Entonces de esa misma manera Vamos cruzando Todos los balines Y ya esta Va cogiendo la forma De la luna Ya por acá entonces les voy a mostrar Ya está bien cerrado Le hemos puesto la cadena Y el gancho arete Aquí tenemos nuestro kit Arete Swarovski Luna Código 10430 Car… Sí va… Ya está bien… Gracias…